Ese Rafael Aviña, ¿cómo amaneciste? Muy bien Héctor, buenos días. Y ahorita que estaban hablando de Blanco Bueno, me acordé que hay una película, no sé si haya más, pero al menos recuerdo una que se llama Y Dios la llamó tierra, que estaba inspirada en un libro de él. No, no la conozco. Es una película con Ignacio López Tarso que hace el papel de un... Es un hombre que mandan de la capital, un funcionario, un agrónomo, que llega, está enviado por Lázaro Cárdenas a... Ah, esa película, esa historia fue teatro primero. Ah, pues. Pero se llama El extensionista, creo. Es que hay dos películas, El extensionista y Dios la llamó tierra, pero no... Ah, ¿son diferentes? Son diferentes, aunque no sé si El extensionista esté también inspirada en la misma obra de Blanco Bueno. La de El extensionista es con Eduardo Palomo. Rafael, me atrevería yo a pensar que la película de Roberto Blanco Bueno está basada en su obra llamada Cuando Cárdenas nos dio la tierra. Exactamente. Justamente esa es la idea, porque él llega, bueno, estamos hablando de los años, de finales de los años 30, bueno, la reforma agraria, y él llega a un pueblo, pues, dominado ahí por un cacique, también hay una mujer bravia que es Katy Jurado. Me acuerdo que también está este actor que hizo pocas películas y también fue, hizo varios programas de radio y televisión, que era de Tony Carvajal, que sale de villano. Pero sí tiene que ver con todo esto, y creo que hay otra película por ahí de Blanco Bueno, pero esa sí no la recuerdo. Pues no es difícil, abordaba temas candentes y profundizando en ellos. Es uno de los analistas que en sus novelas y en sus reportajes desnudaba muchas cosas que no entendía uno qué pasaban. Y además, bueno, yo siempre lo recuerdo muy polémico, y sí, como ustedes decían, con un léxico muy fuerte, como decía la señora por teléfono, pues tenía que ser de Veracruz. Un día se agarraron a fregadasos él y José Luis Cuevas, ¿no? Creo que sí, recuerdo a ese incidente. José Luis Cuevas no se peleó con René Avilés Favila, que René le puso sus coscorrones y lo hizo correr. ¿También? Pues bueno, también. Sí, con Blanco Moeno también. Sí, le entraron fuerte a los trancazos. Que por cierto, después vinieron los parientes de uno de los dos a meterse en la bronca. Oye, está recibiendo muchas menciones esta película que te digo que para mí muy interesante, en principio puede resultar Los Últimos Cristeros. Pues ojalá Héctor, que de verdad valga la pena, porque en efecto la historia de la cristiada ha estado siempre sujeta a todo tipo de temores, de tabús. Aquí lo único que a mí sí me preocupa es que es una película estadounidense, que es un reparto pues básicamente de figuras de Hollywood y figuras latinas, como le llaman ellos, ¿no? Pero a ver, ojalá, ojalá que sí, porque hay una cantidad de personajes y de hechos muy importantes en relación a la cristiada. Creo que vi Los Cortos, y es esta, se llama La Cristiada. Y cosas muy raras, por ejemplo, sale un Plutarco Elias Calles con barba. Y claramente se ve muy del lado de los cristeros, ¿no? No hay, se ve como mártires todos, como pues víctimas de un gobierno opresivo y que cerraba iglesias, cosa que no es cierto, ¿no? Quienes cerraban las iglesias eran los obispos. Pero en fin, muchas cosas así y tal parece que es una típica puntada de Hollywood en un país tropical con palmeras y todo eso. Es justamente a mí lo que me preocupa de la película y en el tráiler también lo que se ve es muchas secuencias de acción, pero como tipo Wester, me hizo recordarte, o Butch Cassidy y Sundance Kidden, porque además Butch Cassidy la firmaron en Tepoztlán. Entonces sí, era muy este estilo, ¿no? Pero a ver, ojalá, la película se estrena aparentemente el día 20. Pues a ver qué resulta, ojalá que sea interesante, esté bien hecha, documentada y que no sea partidista. A lo mejor está detrás una lana, una influencia que quiere hacernos revertir los hechos, porque incluso los mártires estos a los que santificaron, pues como que no tuvo eco, ¿verdad? No, en realidad no. Y hay otros personajes, ayer totalmente por azar estaba viendo que se cumplían años de la muerte de uno de los líderes cristeros, que fue Anacleto Morales González. ¿Y qué? Pues fue un personaje que fue muy importante en ese momento, al igual, bueno, que Gorostieta, por ejemplo, o Luis Segura Vilchis, o el padre Pro. ¿O Toral? O José de León Toral, pero no han pasado realmente, bueno, el padre Pro y José de León Toral quizá hayan tenido una repercusión mayor, pero todos estos otros personajes absolutamente para nada, ¿no? A Anacleto lo pusieron a la cabeza de todos los mártires cristeros cuando fueron declarados beatos. Y entiendo que ahora también que se consagró el santuario de los cristeros, de los mártires cristeros, también a Anacleto se le puso a la cabeza. Hasta lo que entiendo, Anacleto era un campesino jalisciense, y era un hombre muy entrón, muy bragao, muy... como las películas. Y claro, ya lo santificaron, lo santificaron en masa, pero hay algo que estoy seguro que la película no toca, que el hecho de que los cristeros fueron traicionados por la misma iglesia y por sus mismos líderes que llegaron a un acuerdo con Portes Gil, y de un día a otro se acabó la guerra, y aquellos levantados en armas no tuvieron ningún tipo de... Apoyo. Apoyo o compensación... O reconocimiento. O reconocimiento de ningún tipo, y fueron exterminados. Pero hablando de la película, Rafael, ¿no se tratará simplemente de una película de aventuras? Como por ejemplo cuando revivieron la historia del álamo. Pues exactamente es lo que yo creo que va a suceder con esta película. Habrá que esperar, pero bueno, el reparto no augura gran cosa, el tráiler tampoco, pero sin embargo, como dice Héctor, habrá que esperar ver la película ya en el estreno, y sobre todo estos reconocimientos que está teniendo, bueno, pues habrá que darle la oportunidad, ¿no? Habrá que esperar, sí, y nos dará mucho gusto que sea una buena película y que esté apegada a los hechos históricos, que todavía no se acaba de discutir, ¿eh? Porque ese asunto también le echaron tierra, como dice Mario, y se quedaron algunos colgados de la brocha, y acá en Petit Comité llegaron a un acuerdo. Y de hecho no es casual que sean mínimas las películas que se han hecho sobre el tema de los cristeros. Yo creo que no hay más de 10 películas sobre los cristeros, y 10 es mucho. De un tema que fue, bueno, yo creo que es bastante importante, ¿no? Oye, yo, este fin de semana, de casualidad, me encontré por ahí, este, en un canal privado, este, la historia, y ayer lo comentamos ampliamente en un programa dominical, de El Tigre de Santa Julia, yo no sabía que existía esa película, pero parece como de matiné. Pero, ¿tú te refieres a la nueva película que hicieron, bueno, en dos mil, dos mil... Dos mil dos, por ahí, sí. Exacto, con Miguel Rodarte. Sí. Pero bien chistosa. Sí, a mí me parece bastante divertida la película, porque, bueno, son muchos excesos, pero curiosos. Y hay una película anterior, El Tigre de Santa Julia. ¿Otra? Sí, 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 yo recuerdo una película, bueno, con uno de estos actores que eran cantantes, se llama Juan Gallardo, aparecía por ahí Norma Lazareno, y esa película es como de los años 70, y esa, de alguna manera, intenta estar más apegada a la historia del Tigre de Santa Julia. Sin embargo, esta nueva, la que tú dices, pues es muy divertida, muy espectacular. Esta idea de este hombre ha sido rodeado de mujeres muy atractivas. Y bueno, pues, es entretenida, la verdad, ¿no? Así es. Una pausita y regresamos.